Música Vanguard School Curso de Geometría Tercer caso de congruencia de triángulos Música En este video tutorial aplicaremos el tercer caso de la congruencia de triángulos que sería lado, lado, lado y que me permite encontrar una relación con los ángulos Tercer caso de congruencia de triángulos Tercer caso Este tercer caso se enfoca cuando se tienen tres lados congruentes Recordemos que para que exista congruencia entre dos triángulos tienen que tener tres elementos en común Por ejemplo, tenemos el triángulo ABC y el triángulo PQR A través de las marcas realizadas en cada uno de los lados observamos que estos dos triángulos van a ser congruentes porque tienen tres lados en común Esto quiere decir que AB es congruente a PQ BC es congruente a QR y AC es congruente a PR Al lograr verificar esta congruencia podríamos decir de que el triángulo ABC es congruente con el triángulo PQR Estos casos de congruencia nos permiten encontrar valores de ángulos o de lados de una manera muy sencilla logrando comparar lados y ángulos congruentes Podemos decir entonces que a lados congruentes le corresponden ángulos congruentes y a ángulos congruentes le corresponden lados congruentes Deben de observar bien esta anotación puesto que es lo que se va a utilizar para el desarrollo de los ejercicios Ejercicio de aplicación 11 Ejercicio número 1 Calcular X Observamos ambos triángulos y podemos darnos cuenta que tienen tres lados en común 5, 6 y 7 Al encontrar esta congruencia entonces quiere decir de que los ángulos también tienen algo en común Por ejemplo Ya hemos verificado que son congruentes Observa el primer triángulo El ángulo que está representado por el lado que se opone a 6 es beta Eso quiere decir que este ángulo tendrá que ser beta El que se opone a 7 es alfa Por lo tanto este ángulo también será alfa Podemos llegar a estas conclusiones debido a que ya hemos verificado que los triángulos son congruentes Por lo tanto el ángulo que representa al valor de 5 en el primer triángulo es theta Esto quiere decir que X tiene que ser igual a theta Como puedes observar es un trabajo muy sencillo relacionando los valores de los ángulos Observemos en este ejercicio número 2 y vemos que hay dos triángulos que tienen como lados 39, 40 y 25 Definitivamente están colocados en posiciones diferentes pero al encontrar esta relación podríamos decir de que los dos triángulos son congruentes Por lo tanto vamos a comenzar a completar los ángulos para poder llegar a encontrar el valor de X Hemos verificado que son congruentes Esto quiere decir que el que se opone a 25 es 37 grados Por lo tanto el que se opone a 25 es X Esto me lleva a la conclusión de que X tiene que tomar el valor de 37 grados Gracias a la congruencia podríamos encontrar estos valores de manera muy sencilla Veamos un ejercicio número 3 Tenemos esta figura que aparentemente es un cuadrilátero pero que a través de una diagonal se han formado dos triángulos Como puedes observar no encontramos elementos comunes así que vamos a comenzar a colocar aquello que conocemos como valores y lo podemos relacionar Por ejemplo Aquí hay un acá hay un dato Este punto o esta línea es una línea congruente tanto al triángulo de la parte inferior como al triángulo de la parte superior Entonces ahora podríamos decir de que tenemos la propiedad o el caso número 3 que es lado 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 Gracias a esta congruencia gracias a esta congruencia podríamos comenzar a relacionar Por ejemplo acá hay un ángulo que recién acabamos de conocer 100 grados y esto lo hacemos para que complete todo el triángulo Ok Eso nos indica lo siguiente El que se opone a este lado es 50 grados por lo tanto el que se opone a X tiene que ser 50 grados me lleva a la conclusión de que X toma el valor de 50 grados Así es muy sencillo Veamos esta figura Esta figura tiene una similitud con la anterior puesto que vemos que hay dos triángulos y estos triángulos tienen un lado en común y ese lado en común lo voy a marcar es este que está aquí Entonces ahora podrás observar que los dos triángulos tienen tres elementos en común Así es son congruentes Por lo tanto el que se opone a este lado que tiene una marca de una línea es 130 grados Por consiguiente el que se opone a este lado también tiene que tener el valor de 130 grados gracias a la congruencia Entonces si deseo determinar el valor de X solo tendríamos que sumar todos los ángulos e igualarlo a 360 porque esto corresponde al ángulo de una vuelta La expresión nos quedaría así sumando los tres particiones de ángulos Simplificando obtenemos un valor para X igual a 100 grados Ejercicio número 5 Por ejemplo tenemos un triángulo pequeño y un triángulo grande pero es por las formas más no por las dimensiones El triángulo más grande tiene como lado A como lado B y como un tercer lado 2A El triángulo más pequeño en el cual está vinculado el X tiene A tiene B y tiene 2A Entonces como puedo observar ambos ángulos o perdón ambos triángulos son congruentes y lo único que nos quedaría sería relacionar los ángulos El que se opone a 30 es A Eso quiere decir de que este ángulo que se opone a 30 es A Eso quiere decir de que este ángulo de acá va a equivaler a A a 30 grados El que se opone a 2A es igual a 50 grados Por lo tanto el que se opone a 2A tiene que ser 50 grados Ahora nosotros tenemos un concepto dentro de la geometría que me dice que la suma de dos ángulos internos es un externo Eso implicaría que X es la suma de 50 más 30 por ángulo exterior Por lo tanto el valor de X equivale a 80 grados Ejercicio 6 Tengo un triángulo de 53 y 37 grados Eso va a implicar que tenemos un ángulo recto de 90 y podemos ver un triángulo rectángulo notable 90 grados Este lado vale 3K por lo tanto K es igual a 2 Este lado vale 5K igual a 10 puesto que K vale 2 y el otro lado vale 4K que es 8 y ya es un dato conocido Este triángulo y este otro son congruentes Por lo tanto el que se opone a 8 equivale a 53 El que se opone a 8 equivale a 53 Lo cual me lleva a la conclusión de que X sería igual a 53 Pero ojo observa bien la figura X es todo el ángulo Por lo tanto tendría que sumar 90 más 53 Y me llevaría un valor de 143 grados Observa aquí la figura Me piden calcular el valor del ángulo ABC Entonces observa Me piden calcular este ángulo Esto es C Esto es D y esto es E He nombrado los vértices para poderme guiar Ok Se han nombrado los vértices para poderme guiar Ahora estamos observando que existe por ahí un triángulo isósceles Ok Por lo tanto este es un triángulo isósceles y rápidamente podría conocer el ángulo de la parte superior que es 40 grados Ahora tenemos dos triángulos congruentes de 40 y 60 Entonces el que se opone a doble línea este es 80 El que se opone al punto es 80 El que se opone a la doble raia es 40 Por lo tanto este ángulo es 40 Ya obtenido todos los ángulos necesarios para hacer nuestros cálculos obtenemos el valor de la medida del ángulo ABC Ojo no te olvides que aquí tengo un triángulo isósceles Entonces la medida del ángulo ABC es simplemente sumar los ángulos que tenemos ahí particionados que equivalen a 140 grados A continuación tenemos un grupo de ejercicios que va a permitir fortalecer el concepto de este tema acerca del caso número 3 de la congruencia de triángulos Así es Complementamos con este grupo de 6 ejercicios para que puedas fortalecer tu concepto Eso sería todo Hemos estudiado los casos de congruencia ángulo lado ángulo así como lado ángulo lado y ahora en este caso lado 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 cabe mencionar y hacemos recordar que para que exista congruencia tienen que existir tres elementos en común Eso es todo con este tema y nos vemos hasta el siguiente video tutorial Continuamos con la práctica Tenemos acá el ejercicio número 10 en el cual debemos de encontrar el valor de x que es un ángulo Para ello debemos de relacionar algunos lados Tenemos un lado a más b tenemos un punto y un lado a Entonces existe congruencia de los triángulos lado 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 En este ejercicio número 12 tenemos congruencia de triángulos no te olvides que hay un triángulo rectángulo notable de 35 y 53 grados que nos va a permitir determinar algunos lados o algunos valores adicionales tenemos tenemos los lados de a de c de b y a más b entonces tenemos triángulos congruentes tienes que detectar dónde están estos valores para poder generar la congruencia y de esa manera establecer las equivalencias nos piden calcular el valor de x así es se está formando un triángulo isósceles aquí tenemos congruencia de dos triángulos uno pequeño y uno grande vamos a poder establecer los lados de esta manera podemos encontrar el ángulo alfa reforcemos entonces lo aprendido en este capítulo en este primer grupo de tres de tres figuras la congruencia es determinante es fácil verificar la congruencia observando los lados de cada triángulo no te olvides es que el tema es lado 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 congruencia de triángulos igual el ejercicio 4 es un ejercicio ya desarrollado tiene un lado en común sucede lo mismo con el ejercicio 5 y el ejercicio 6 obtienen lados comunes en este otro grupo debemos de relacionar con mucho cuidado buscar la congruencia de lados y ángulos un ejercicio repetido en forma el número 10 el número 11 relacionemos los ángulos podríamos saber el valor de teta y posteriormente podríamos encontrar el valor del ángulo alfa que es equivalente a 6 teta o a 4 teta en este caso aparentemente esto es un cuadrilátero pero no te dejes confiar debes de relacionar los lados similar a la figura anterior solo de manera invertida así es los triángulos que se encuentran en los extremos AMB y CNB son congruentes eso nos podría ayudar para calcular el valor del ángulo o del ángulo ABC aquí relacionemos con mucho cuidado este es un reto para poder calcular el valor del ángulo X entonces aquí te hemos mostrado un grupo de ejercicios que puede complementar bien lo que es la congruencia de triángulos lado, lado, lado tercer caso el valor del ángulo el valor del ángulo el valor del ángulo del ángulo y el valor del ángulo que la diferencia es un reto el valor del ángulo